En la delicia de Maite cocinamos bizcocho de manzana especiado receta de otoño Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas En un bol grande vamos a poner el azúcar, los huevos El aceite de oliva Añadimos las especias Que en mi caso yo he elegido canela, jengibre y nuez moscada Pero podéis utilizar la especia que más os guste Ya solo queda batir todos estos ingredientes bien batidos Que se mezclen bien todos los sabores Vais a ver como en un momento vais a tener un bizcocho delicioso, diferente Que os va a encantar Una vez que tengamos bien mezclados los ingredientes anteriores Ahora vamos a añadir la harina Y también vamos a añadir la levadura Pero esta vamos a tamizar Como veis no tiene nada de complicación Y de esta manera el bizcocho va a quedar muchísimo más jugoso Mirad, esas son las pelotitas que no queremos Cuando ya hayamos terminado de añadir nuestra harina y la levadura tamizada Lo único que queda es batir Como siempre os digo que esté bien batido todos los ingredientes Esto es muy pero que muy importante El molde que vayamos a utilizar lo podéis forrar Con papel de horno como he hecho yo O como siempre con nuestra mantequilla Puntamos mantequilla y espolvoreamos con la harina Esto ya lo dejo a vuestra elección Una vez que tengamos listo nuestro molde Añadimos la base del bizcocho Que esto ya huele y tiene una pinta espectacular Ese color marroncito que tiene ahora mismo la masa Se lo ha dado las especias Y no podéis ni imaginaros como huele ya Vamos a pelar las manzanas Las pelamos y luego le quitamos el corazón Esto lo tenemos que hacer en el último momento ¿Por qué? Porque ya sabéis que las manzanas se oxidan Y cambian de color, se ponen más oscuras Y eso no lo queremos Podéis si queréis ponerle un poquito de limón Para que no se oxide Pero yo os digo que si lo hacéis en el último momento Como lo estoy haciendo yo, no hace falta Cuando ya tengamos las manzanas peladas Lo único que nos queda por hacer Es cortarla, como estáis viendo En rodajitas de media luna Tiene que ser ni muy fina ni muy gruesa Una cosita normal Venga, vamos Que ya queda poco, poquísimo Y tendremos nuestro delicioso bizcocho especiado Con manzana Mirad lo que estoy haciendo Estoy decorando, digamos La parte de arriba con la manzana Con la rodajita de media luna Y la manzana La vamos poniendo alrededor De todo el molde Que hemos puesto la masa del bizcocho Cuando ya tengamos puesto la manzana Le ponemos la cucharada de azúcar Por encima Puede ser azúcar normal O morena Lo metemos en el horno A 200 grados precalentado Durante 30 o 35 minutos Luego sacamos Dejamos que se enfríe Y mirad Qué rico resultado No me digáis Que no apetece comeros Un buen trozo De este bizcocho Especiado Es Estupendo Y ahora Vamos a ver Lo que siempre Nos gusta Ver El corte De este postre Que es ideal Para merienda Desayuno Para lo que queráis Mirad Qué ricura No os podéis ni imaginar Qué olor Tengo ahora mismo En la cocina Y el sabor Es Mmm Aquí tenéis los ingredientes Para poder hacer Este bizcocho De manzana Especiado Si te ha gustado Mi receta Regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna De mis recetas No te pierdas nada De las delicias de Maite Sígueme En todas las redes sociales Los enlaces Los tienes En la cajita de información ¡Gracias!